¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy estoy súper, súper feliz. Miren la cantidad de amigos y nalitos de mi corazón que tengo aquí de visita en mi casa. Hola a todos. Hola Sofía123, Mary, TaniaTV, Fanny. Ay, la verdad estoy súper, súper feliz, chicos. No puedo creer que tantos nalitos me quieran así como yo los quiero a ustedes, nalitos de mi corazón. Bueno chicos, hoy les tengo un súper, súper video. Ustedes saben que yo siempre estoy súper feliz porque hoy vamos a hacer un reto. Pero, ¿qué les parece, chicos, si hacemos el reto de... Es un reto de la nueva actualización. Sería chica pulpo versus chica estrella. Ay chicos, a mí me parece que está súper increíble. La verdad no lo había probado y se me ocurrió la idea y yo dije, ¡Ah! Tengo que mostrarle esto a los nalitos de mi corazón para que vean una chica pulpo, una chica estrella. Y también decirles que vamos a estar haciendo el reto y vamos a decorar nuestra casa como la chica pulpo y como la chica estrella. Para que tenga los mismos colores y las mismas cositas maravillosas que tiene esta nueva actualización. Ya les había dicho, nalitos de mi corazón, que tenemos un reto de 100,000 suscriptores para que nalita muestre su carita, chicos. Así es, nalitos de mi corazón. Les prometí que cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores, nala va a estar mostrando su cara, chicos. Ay no, la verdad que estoy súper feliz. Y no olviden suscribirse a mi canal, darle like y activar la campanita de notificaciones, chicos. Bueno chicos, entonces vamos a comenzar con este maravilloso reto. La verdad que estoy súper, súper entusiasmada y súper feliz porque yo sé que les va a encantar y sé que me van a apoyar porque siempre lo hacen. Y bueno chicos, entonces comenzamos en 3, 2, 1... Chica Pulpo, miren chicos, qué increíble. Me coloqué como toda un pulpito. Nalita se metió en el personaje, miren mi cabello, el color de mi cabello está genial, está espectacular. Ay chicos, no lo puedo creer, me encanta, me encanta. Me voy a subir aquí al globito y me voy a sostener súper bien. Y ay chicos, me fascina la verdad este outfit maravilloso de chica pulpito. Miren qué increíble y también me puse tan feliz que me hice un cambio de look en mi cabello. Miren qué hermosa se ve Nalita, está maravillosa. Chicos, tienen que probarlo, tienen que probarlo. Tanto las niñas como los niños, tanto las niñas como los niños pueden probarlo y se cambian el color del cabello para que sean todo un pulpito maravilloso. Y bueno chicos, ahora vamos a comenzar con la decoración de nuestra casita. Ok, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si se dieron cuenta cómo es la chica pulpo, ¿verdad? Vamos a refrescar la memoria. Miren, la chica pulpo tiene colores rosa y moradito y verde, ¿ok? Así vamos a colocar nuestra casita. Perfecto, ok. Entonces las paredes vamos a colocarlas de un tono que sea combinado. A ver, vamos a ver todos primero y luego tomamos una decisión. Perfecto. Este es como muy morado. Tiene que ser como morado. Y creo que ya vi uno por acá. Me parece que este está genial. Este está genial para la chica pulpito. Vamos a guardar todos los accesorios que tenemos acá. Perfecto. Y vamos a ir colocando todo lo que sea necesario para nuestra hermosa sala. Y que sea también que combine con nuestro outfit de pulpito. Perfecto. Vamos a ver qué color de piso. ¿Será que colocamos este? O está muy, muy, muy morado. Yo creo que está muy morado. No, no. Vamos a ver otro. A ver cuál puede ser. Algo que tenga más rosita. Creo que no hay, chicos. Puede ser este que está un poquito más claro. Ok. Este me gusta, chicos. Ahora vamos a ver qué hay en las cositas de hogar. A ver que sea como entre rosado y morado. A ver, eso sí me encanta. Este me parece que está maravilloso porque le voy a dar un toque especial como quiero. A ver, en los puffs. A ver, a ver. Creo que este en alitos de mi corazón puede ser acá. Ay, chicos. Se está quedando maravilloso. Miren. Aquí vamos a combinar nuestro traje de chica pulpo con nuestra casita. Perfecto. Camas no. Nala siempre se va a las camas como si ella pudiera dormir en la sala. No puedo creerlo. Nala colocar camas en la sala. Eso es de locos. A ver, esta mesita, aunque no, no, no. Esta no. Tiene azul. Esta tiene que ser esta morada. La colocamos en el medio. Ay, me está encantando. Me está encantando, chicos. Y podemos hacer la decoración. A ver, yo creo que una tele me debería quedar genial. Pero ahora coloqué. Chicos, ahora coloqué el mueble para otro lado. Y creo que no voy a poder. Ay, no voy a poder ver la tele porque la coloqué acá. Aquí creo que está bien. No, no. Un poquito más para acá. Perfecto. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer es mover. Ah, no. Lo que voy a hacer es dejar este aquí porque esta es mi decoración de salita. Y voy a pegar un poquito este aquí. Y este por acá. Entonces lo que hago es, chicos, colocar como que una sillita para poder ver la tele. Pero que recuerden que sea de los tonos de pulpito, de la chica pulpito. No hay ninguno que me combine. A ver, a ver. Lo que voy a hacer, chicos, es colocar este aquí. Aquí se sientan y ven la tele. Perfecto. Ok, ok. Continuamos. Seguimos con los armarios. A ver, uno que sea de estos colores así de pulpito. A ver que me combine para nuestra maravillosa salita. Vamos a continuar. Este cuadro está perfecto, chicos. Perfecto. Me encanta. Ok. Y aquí creo que vamos a colocar también esta porque me gusta. Increíble. Díganme si no está quedando maravilloso. Déjame saber en los comentarios qué tal. Qué tal hicimos esta decoración de la chica pulpito. Ok. Vamos a colocar este acá porque también combina. Me parece que queda súper genial. Y... Ay, miren, chicos. Miren, miren, miren. Díganme si esto no queda increíble aquí. Y vamos a colocarle otra. A ver, a ver. Muy bien, Nalita. Lo estás haciendo genial. Chicos y chicos. Y voy a colocar esto aquí. Ustedes saben que Nalita siempre está con sus florecitas porque ella es súper, súper cariñosa y súper dulce. Ay, chicos. A mí me parece que está quedando genial. Voy a colocar otro de este lado porque me parece que está súper bello. A ver qué más tengo por aquí. A ver, la gravedad. En la actualización de la gravedad cero hay muchas cosas hermosas que me encantan. Los colores me encantaron de verdad. A ver qué tenemos aquí que me pueda ayudar. No, en madera todo es de color madera. Nala, por Dios. Ah, yo creo que este mueble estaría bien. Aquí, aquí. Perfecto. Y bueno, chicos, yo creo que sí. Así está quedando genial. Miren, chicos. Miren, qué increíble. Merecemos tomarnos una fotografía aquí en nuestra casa de Pulpito. Miren, tenemos otro chico Pulpito. Vamos a tomarnos una foto con él. Saludos, Nalito, de mi corazón. A ver, a ver. Y la publicamos. Ay, chicos, me encanta. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta decoración. Miren, miren qué increíble. Tengo muchos amigos aquí de invitados. Miren qué increíble. Todo combina con mi trajecito de Pulpito. Sí se dan cuenta. Miren, miren. Todo esto combina. Estoy súper combinada y fashionista. Pueden intentarlo ustedes, chicos. Y me dejan saber en los comentarios si lo lograron. Si pusieron toda su casa como la chica Pulpito. Está genial. Me encantó. Me parece que está genial, chicos. Bueno, chicos, ahora vamos con el siguiente reto que es la chica estrella. Vamos a ver qué tal nos queda, chicos. Estoy súper contenta. En 3, 2, 1. Chica estrella. Miren, chicos, qué increíble me veo. No, no, no. Esto está genial. Y si vieron cómo me coloqué el cabello. Es como un amarillito con rojo. La verdad que está increíble estos colores. Me fascina. Chicos, no les había comentado que voy a ver en mi mochilita a ver qué cositas tengo. Y voy a sacar algo que sea súper chévere. Vamos a sacar la manito esta porque me fascina, chicos. Es una manito de dragón. Tienen que ver cómo hace. A ver. Miren, chicos, miren qué linda es. Está como un poquito de fueguito. Ay, está genial. No, no, no. Tenemos que ir a nuestra casa. Vamos a teletransportarnos. Y mírenlo aquí. Mírenlo aquí más claro. Como bota un poquito de fuego. Qué increíble. Sí combina con mi outfit. Esta chica estrella me encanta. Me fascina. Qué rica pizza. Ay, me estoy cantando la canción de Santi. Ok, chicos. Orar la casita como la chica estrella. Sí vieron que son colores entre amarillito, rojo y verde. Ok, vamos a ver qué tipo de paredes le colocamos. Ay, a ver, chicos. Está un poco complicado esto. Veamos si esta queda bien. No, esta tiene como verde y amarillo. Es rojo. Es rojo y amarillo. ¿Será que esta? Yo creo que esta, chicos. Rojo y amarillo. No, esta. Miren, chicos. Y aparte tiene estrellas. No puedo creerlo. Entonces lo que vamos a hacer es guardar todas las cositas y nuestros objetos de casa para colocarlos a esta nueva chica que es nuestra chica estrella. Y me van a dejar en los comentarios cuál fue su chica favorita. Si la chica pulpo o la chica estrella. Bueno, chicos. Ahora vamos a ver el piso. ¿Qué piso le vamos a colocar? No habrá uno que tenga estrella. Ahí vi unas paredes, pero no. Bueno, este le podemos colocar, a ver, ¿será el amarillo? Ay, no, chicos. Lo veo muy oscuro. A ver, este no me gusta. Y este, este sí me gusta un poquito más. Está un poquito más, más clara para la vista. Porque los colores así tan oscuros, la verdad, que me ponen un poquito, un poquito impresionada. Ok, vamos a ver qué objetos podemos colocar en la casa que sean entre amarillo y rojo. A ver, a ver, está un poco difícil, chicos. Un poco difícil. Ok, creo que este, esta sillita vendría bien. Veamos. Ok, un puff que sea entre amarillo y rojo. Ayúdenme, Nalitos, de mi corazón. No, no, este no. Este pudiera ser porque es como un tono rosa, pero casi que parece un poquito rojo. Otra vez Nala se va a las camas. ¿Sí se dan cuenta que Nala lo que quiere es dormir? Bueno, aquí este está perfecto para colocarle aquí. Ay, chicos, qué maravilloso está quedando. Entre rojo y amarillo, recuerden que es para nuestra chica estrella. Ok, en la parte de la electrónica, ¿qué tenemos? Chicos, yo creo que este combina el... Este combinará, veamos. Sí, puede ser, puede ser. Ahorita vemos. Aunque tiene verde, pero creo que la chica estrella tiene un poquito de verde. Es amarillo, rojo y verde. Amarillo, rojo y verde. Veamos qué otras cosas. En los armarios. Este me encanta, este me encanta. Está genial. Ok, lo podemos colocar. A ver, aquí. Qué bonito, qué bonito está quedando. Ok, qué otra cosita puede haber. Creo que más nada que combine. Perfecto. En las decoraciones veamos un cuadro que tenga rojo y amarillo. O alguna decoración. Esta me gusta, esta me gusta. Vamos a colocarle otro por acá para que se vea súper chévere. Y no se vea tan vacío en nuestra casita de chica estrella. Ay, no, no, no. Qué feliz. Estoy feliz, delitos de mi corazón. Ustedes no están felices porque podemos hacer la casita como queramos. Chica estrella o chica pulpo. Ay, no, que está genial. Está genial. Les cuento que este cofre me fascina. Está espectacular. Vamos a colocarlo aquí. Yo como que me emocioné mucho, chicos. Y estoy metiendo colores que yo quiero porque estoy colocando hasta... Coloqué hasta un moradito. Ok, vamos a ver qué otra cosita hay por acá. No, estas de la gravedad cero son puro azul y rojo. Vamos a ver aquí. No, no, no. Ah, este quedaría súper chévere, chicos. Este sí combina. Me encanta, me encanta. Y aparte acá podemos poner aquí como una... Aquí, una sillita. Está linda, está linda. A ver, a ver qué otra cosita. Esta sillita también queda bien, pero... Ya no sé ni dónde colocarla. Ya creo que son muchas sillas. A ver, chicos. Creo que la podemos poner aquí. Un poquito hacia adelante. Perfecto. Y colocamos otro, otro, otro cosito del anterior. Que estaba por dónde. A ver, a ver. Yo creo que lo podemos dejar así, chicos. Y a ver qué otra cosita. Creo que esta queda... Queda genial. No me había dado cuenta que el color es el color que queríamos. Y bueno, chicos, yo creo que estamos bien. Miren cómo combina la casa. Está increíble. La casa combina muchísimo con nuestro outfit de chica estrella. Miren, Nalita se quedó con el teléfono. Qué raro, Nalita. Siempre ella con su teléfono viendo TikTok e Instagram. Miren qué linda está nuestra casa de estrellas con nuestro outfit. Está increíble. La verdad que sí nos combina súper bien. Fíjense. Vamos a tomarnos la retografía. Qué genial. Las decoraciones combinaron muchísimo, muchísimo. Si se dan cuenta, con nuestra ropita. Pueden intentarlo y me dejan saber en los comentarios qué les pareció esta idea de Nala. De vestirse y decorar la casa igual. Y bueno, chicos, no olviden que tenemos una meta de 100.000 suscriptores para Nalita. Muestra su carita. Y ya estamos cerca, chicos. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y activen la campanita de notificaciones para próximos videos, chicos. Y déjenme saber en los comentarios cuál fue su Nalita preferida. Si la chica pulpo o la chica estrellas. ¡Chao, chao, chicos!